Lourdes Flores concedió una entrevista a Canal N donde se dejó ver con nuevo celular. El hecho no pasó desapercibido por usuarios de Twitter quienes le recordaron el robo de su celular en un mitin fujimorista cuando era asesora legal del partido de fuerza popular liderado por Keiko Fujimori. La abogada tuvo un enlace telefónico con Mario Ghibellini, conductor de Canal N, donde fue captada sosteniendo un aparato móvil, lo que ha generado diversas reacciones de los cibernautas en las redes sociales. Los usuarios no dudaron en tomar fotografías del momento para compartirla en Twitter donde muchos la trolearon indicando que eran malas noticias que la abogada tenga celular nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú qué opinas de las reacciones de los usuarios quienes vieron a Lourdes Flores en una entrevista en Canal N con un nuevo celular? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!